¡Abra bien los ojos y ponga mucha atención! Porque cualquier distracción lo hará perderse del más reciente y espectacular robo de autos en los Estados Unidos. 40 segundos le bastaron a esta pandilla de maleantes para llevarse seis automóviles deportivos de una agencia ubicada en Kentucky. Más o menos como lo que pasa en la película 60 segundos, solo que sin Nicolas Cage ni Angelina Jolie y con 20 segundos menos. Ya en la vida real el gerente cree lo que a estas alturas parece obvio. Uno de los ladrones también formaba parte del equipo de trabajo de la agencia automotriz. Solo así se explica que tardaran apenas un instante en encontrar las llaves y otro pestañeo en desactivar el sistema de seguridad. El costo total de los autos que se llevaron supera los 600 mil dólares, o lo que es lo mismo, 12 millones de pesos. La mala noticia, por lo menos para ellos, es que la policía de Kentucky no fue tan ineficaz como la de aquella película del año 2000. Cinco de los seis bólidos están de vuelta en la agencia y uno de los ladrones ya duerme en prisión. El robo les tomó apenas 40 segundos, pero al final tuvo todo de rápido y nada de furioso. Racial Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca.